Ese soy yo. Te habla tu televisor. Sí, tu televisor. Interrumpo esta transmisión para decirte algo importante. Algo anda mal en el mundo. Lluvias, inundaciones y desastres por todos lados. Es el cambio climático. Este sábado 27 de marzo a las 8.30 de la noche. Es la hora del planeta. Ese día, apaga la luz. Y apágame a mí también. Gracias por ver el video.